¡Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días! Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie, por favor, súbale el volumen porque el día de hoy arrancamos con la mejor información. A ver, ¿qué día es hoy? Hoy es jueves 24, son las 8 de la mañana con 19 minutos. ¿Ya le sacudió a la pereza? ¿Ya le sacó a la mala vibra? ¿Ya le sonrió a la vida? Por favor, la energía que usted le ponga a cada cosa que haga, tenga la certeza que le va a poner una impresión diferente a toda su existencia. Y obvio, la vida es un reflejo, así que lo que usted entrega, regresa. Con esto nosotros le damos la más cordial invitación a este de Ecuador y le recordamos que hoy día, jueves, jueves de canciones, jueves de canciones maravillosas que nos sube la energía como esta que estaba sonando de fondo, un merenguito ahí para bailarlo apretadito, ¿no es cierto? 096-870-4424. Cuénteme, ¿qué canción le gustaría que nosotros pongamos hoy para que sumamos la buena vibra? ¿Le parece? ¿No es cierto que sí? Perfecto. Ahora, le cuento que tenemos una cuenta de Instagram buenísima, donde usted puede apuntar, puede subir, puede darle like, puede darle compartir y comentar. Nos encuentra como arrobaecuadortv-s. Todas las noticias más importantes, todos los, se podrían decir, materiales digitales que usted puede compartir y pasarlo a su familia y comentarlo, está aquí. Así que, por favor, síganos y únase a nuestra familia. Y ahora, ojo, por favor, porque si, por ejemplo, usted dice, Choco, no pude ver el noticiero ayer, me perdí tal noticia, o quiero apuntar a algo importante que pasó ahí, ¿sabe qué puede hacer? Váyase a YouTube, váyase a YouTube y nos encuentra completamente, absolutamente todos los programas completitos, completitos se encuentran ahí. Ecuador TV en YouTube. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bajar un poquito, encontrar, esto es de Ecuador y ahí estamos, Arturo, Dianita y yo, para darle la mejor información. Lindo, ¿no es cierto? Perfecto, señoras y señores. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿está lista, está listo, está dispuesto para tener la mejor información a esta hora? Sí, 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 ¿nos vamos? Sí, ¿no es cierto? El día de hoy queremos mensajitos y el día de hoy vamos a compartir con usted todas las canciones que posiblemente le pongan de buen ánimo. Hoy tenemos también un segmento especial. Hoy Dianita nos trae a un segmento especial en donde si usted quiere participar también lo puede hacer. ¿Y cómo lo hace? Súper sencillo. Lo único que tiene que hacer es mandarnos un mensajito en nuestra línea de WhatsApp y con mucho gusto nosotros le estaremos dando el espacio para que usted pueda venir y compartir, por ejemplo, su emprendimiento, su negocio, nos traiga buenas ideas, tal vez algo gastronómico y, por supuesto, si usted es artista también tiene el espacio hecho. Dicho esto, con usted, ¿qué le parece si saludamos con la señorita Diana Guevara? Buenos días, Dianita, ¿cómo estás? Guapísima como siempre. Mosa, tus reflejos, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, estamos súper contentos hoy. Como tú dices, tenemos un emprendimiento maravilloso y, pues, bueno, las puertas del programa están abiertas para todos sus emprendimientos y todo lo que ustedes gusten exponer acá, siempre apoyando al talento nacional. ¿Y emprendimiento de qué tendremos hoy, Dianita? Hoy tenemos unos T que son maravillosos. Bueno, ya vamos a conocer más los beneficios, pero les adelanto eso. Mira tú, entonces, señoras y señores, usted no se mueva, ¿eh? Dianita, regresamos contigo más adelante. Sí, sí, ya les voy a explicar más acerca de todos los beneficios que tienen los T, todo sobre el emprendimiento y, pues, bueno, va a ser un programa maravilloso el día de hoy y, por cierto, gracias siempre por dejarnos entrar a sus hogares. Lindo, de eso se trata, ese es Ecuador, de eso se trata. Hoy le traemos, entonces, un emprendimiento, un emprendimiento sensacional de bebidas, bebidas naturales, tecitos, qué ricos que son los tecitos, de ellos y la señora los tecitos. A mí me encanta el agua de canela, me gusta la hierba luisa, el cedrón, el té de jengibre, bueno, un montón de cosas más, pero ya estaremos, entonces, escuchando a nuestras emprendedoras para que podamos conocer más y mejor al respecto. Ahora, vámonos con las noticias de inmediato, porque tenemos que empezar y hay mucho para compartir con usted. Y es que, ¿usted se imagina jubilarse a los 55 años? ¿Qué le parece la idea? Suena bien, ¿no es cierto? Pues ahora eso es posible y usted lo puede hacer con todos los beneficios que le da la ley. Y aquí nosotros en Ecuador, conjunto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, tienen un programa de afiliación joven enfocado para las personas de 15 a 24 años, con un aporte diferenciado. Pero si usted quiere enterarse un poquito más y mejor, porque obviamente tal vez tiene hijos o quizás usted es la persona interesada, aquí le contamos. Acceso a atención médica especializada, cirugías y tratamientos complejos, créditos hipotecarios o quirografarios, además de poderse jubilar sin límite de edad, son algunos de los beneficios para quienes son parte del programa de afiliación joven del IES. Con 36 aportaciones como afiliado, afiliación joven pueden acceder a un crédito hipotecario. Esto es importante porque ya podrían tener, imagínense, afiliados a la seguridad social, protegidos a la salud, ahorrando para su futuro una futura jubilación y con su vivienda propia. Así lo explica David Narváez, director nacional de afiliación y cobertura. Este plan está destinado para adolescentes y jóvenes desde los 15 hasta los 24 años, con un aporte de 52 dólares mensuales. Esto es 28 dólares aproximadamente menos que la afiliación voluntaria general y ahí es donde está el incentivo. Pero ¿cómo se puede ser parte? El proceso de afiliación es muy simple. Debe ingresar a www.ies.gov.es, dar clic en Afílate Ya. Con su número de cédula debe seguir los pasos y llenar lo que le pide el formulario. También se aperturó la afiliación joven para el exterior y es importante que los padres puedan también motivar a sus hijos que están en el exterior a que se afilien o a aquellos que salen a estudiar en el exterior también que se mantengan afiliados porque luego cuando regresen ya tendrán un historial de aportes. Entre enero y septiembre de este año, 8 mil 500 jóvenes se han sumado a este programa. 8 de la mañana con 25 minutos, entonces ya lo sabe. Usted puede llegar a la aportación del IES, usted puede llegar a sus 55 años con una jubilación. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ya sabe que este es un programa para los jóvenes, un programa de afiliación para los jóvenes. Que usted puede sentirse beneficiado, sentirse beneficiada. Ya sabe la información, queda entonces a su disposición. Y siendo las 8 de la mañana con 25 minutos, ¿qué le parece si salimos un ratito del estudio? Porque obviamente ya viene de primera Manu, señorita Manu Bedón. Muy buenos días, hermosura. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos invitamos a estar con estas hoy? Buenos días, qué buen ánimo. Hola, mis chicos. 8 de la mañana con 25 minutos. Y yo ya me encuentro en donde se va a llevar a cabo Expo Suite. Para todos los amantes de los postres y la pastelería, porque además, dato importante. Sabía que los ecuatorianos al año consumimos 26 kilos de pan. ¡Guau! Pueden imaginarse a mis espaldas 25, 26 kilos de pancitos. ¡Es muchísimo! Y esta semana con las guaguas hemos comido algunas libras. Subimos más, Manu, subimos más. ¡Qué bestia! Un montón. Y eso en promedio. Así que hay personas que comen más y que comen menos. Y justamente pensando en eso y también en que en el Ecuador hay más de 12 mil panaderías a escala nacional, se ha abierto este espacio que es Expo Suite. Un espacio para todos los emprendedores que están metiéndose en este mundo de la repostería, de la panadería. Pero también todas esas empresas que ya están moviendo ese mercado que además da 20 mil empleos directos. Pero el día de hoy va a empezar esta feria hermosa a las 10 de la mañana. Y aquí ya se están alistando. Y uno de los espacios va a ser la escuela de panadería y repostería Flecherman, que está a cargo de Patricio Ponce. Entonces, Patricio nos va a contar un poquito de lo que la gente va a poder encontrarse aquí. Ellos van a hablar mucho sobre el tema de las recetas tradicionales de las guaguas. Y la importancia de utilizar la levadura fresca. Entonces, Patricio, muy buenos días. ¿Cómo está? Cuéntanos un poquito. ¿Cuáles son sus expectativas para la feria? ¿Qué es lo que va a encontrarse la gente cuando venga acá y especialmente en este stand? Muy buenos días a todos y a toda la audiencia. Nosotros como compañía Flechman estamos valorizando el desarrollo de la panadería artesanal y tradicional. Con lo cual, aquí en este stand van a ver todo lo que es panes ecuatorianos, las guaguas de pan que ahorita estamos en época, que es la mayor época de venta de levadura fresca que es nuestra compañía Flechman. Y vamos a presentar también productos de panes del Pacífico, que le llamamos, porque tenemos unos invitados de la Flechman Perú y Flechman de Chile. Entonces, estamos aquí para promocionar el pan, que el pan es saludable, es el primer alimento del mundo y del hombre, del ser humano. Bueno, vamos a hablar un poquito también de recetas. Pero, ¿cuáles son estas recetas que ustedes van a promocionar? Por ejemplo, una receta fácil que nos podría dar ahorita para que la gente en casa anote. Bueno, el de las guaguas de pan que estamos ahorita en época es una masa enriquecida con harina, agua, sal, azúcar, levadura fresca, esencia de mantequilla, manteca, margarina. Y en dependencia de cada región, por ejemplo, en la costa se utiliza menos porcentaje de grasa y en la sierra más porcentaje de grasa. Entonces, es un pan de sal o también puede ser de dulce. Y tenemos aquí un recetario para nuestros clientes que vamos a regalar. Además que vamos a promocionar 43 recetas de panes y de pastelería algunas, que tenemos aquí un QR que la gente se va a acercar y puede solo escanear y tener acceso a todas las recetas que vamos a hacer acá. Aquí van a haber muchas dinámicas, aparte de los productos. Van a ver, a la gente le encantan los premios. Cuéntenos, ¿qué premios vamos a tener a quienes se motivan a vender? Vamos a regalarles productos Fleisman, que son los mejores del mercado, tanto en panadería como en pastelería. Pueden ver los QR con cada uno de los recetarios. Además, vamos a hacer degustar un pan de yuca tradicional de nuestra provincia de Manaví. La idea es de que hay que mantener la tradición del consumo de pan, que es muy bajo acá en Ecuador, que es apenas 26 kilos a 28 kilos per cápita. Ah, eso es bajo. Es muy bajo, ¿por qué? Porque tenemos a nuestros invitados de Perú y de Chile que van a exponer incluso acá y van a tener panes de esos países. Lo que van a hacer ellos es, por ejemplo, en Chile el 90%, el 90 kilos por cápita tiene de consumo de pan. ¡Qué loco! Muchísimas gracias, Patricio. Y vemos nada más, aquí se están alistando porque, como les digo, empieza a las 10 de la mañana. Y yo ya me di una pequeña vuelta y encontramos un pequeño stand con un sinfín de sabores. Este es Cytop Company y nos comentaban que tienen 35 sabores exóticos que son utilizados para hacer diferentes productos de bebidas. Entonces, aquí Joseph, que está a mi izquierda. Querido, Joseph, buenos días, nosotros vamos a hacerles un capuchino y estábamos hablando de los sabores, ¿qué sabores exóticos combinará? Y él me decía lavanda y ahí se ocurría también coco. Entonces, el día de hoy vamos a mostrarles cómo se hace un capuchino de lavanda y un capuchino de coco. Además de que usted, si está emprendiendo y quiere innovar, aquí tiene una opción para cambiar los sabores de sus bebidas. Entonces, cuéntanos un poquito. Bueno, nosotros actualmente manejamos aproximadamente 36 sabores y estamos en proceso de desarrollo de 40 sabores más. En desarrollo de 40 sabores. Entonces, muéstranos cómo se hace un capuchino y cómo sabemos la medida exacta para poder poner el sabor. Ya, perfecto. Déjame un momentico sacar la leche acá. Entonces, miren nada más, aquí podemos ver, tienen el stand. Usted, si es que se dedica a la cafetería, va a poder encontrar, no solamente ese, son varios, son como 70 stands con diferentes productos. Aquí vemos que hay sabores de avellana, encontramos también caramelo, que son los más comunes. Hay rosas, se imaginan ustedes un café con sabor a rosas. Hay cereza, tamarindo, pistacho, maracuyá. En realidad hay un sinnúmero de sabores con los que ustedes van a poder hacer frappés, cafés y como nosotros estábamos explicando, que vamos a hacer este capuchino. Entonces, mis chicos, vean nada más. Vamos a ver, aquí ya está Joseph alistando la mezcla para poder iniciar con el cafecito. Y ustedes tienen preguntas en estudios, mientras estamos calentando aquí la lechecita. Claro que sí, mi Manu, yo quiero preguntar, ¿cuántos son los emprendimientos que están allá? ¿Hasta qué hora se van a encontrar? Y si es que yo quisiera llevar un presupuesto como para comprar una canastita tipo caperucita roja de varios productos, ¿con cuánto debería ir? Bueno, Michoco, primero, el horario de atención arranca hoy 24 hasta el sábado 26 de 8 de la mañana a 8 de la noche. La entrada es gratuita. Y bueno, el presupuesto se va a ir variando dependiendo de sus necesidades, pero aquí está con nosotros también. Mientras prepara Joseph, está Doris, está Doris Campbell, que nos va a dar ese pequeño tip. Doris, buenos días, ella es la jefa de la exposición. Nos preguntan en estudios, ¿cuál sería el presupuesto que una persona debería traer como para llevarse una canastita de caperucita roja con productos innovadores más o menos? Manuela, qué gusto saludarles, estamos gustosísimos de tenerles aquí en nuestra Feria Dulce. Mira, aquí puedes conseguir, primero, degustación absolutamente sin costo, ¿no? Si es que quieren venir a probar guaguas de pan, pancito, van a estar dando totalmente gratis. Ahora, si es que ya quieres ponerte un pequeño emprendimiento, tenemos desde 400 dólares un emprendimiento en donde tienes un pequeño horno, una pequeña máquina de café y todos los insumos. Ah, chéverísimo, pero bueno, las cosas de panadería son menos costosas, ella hablaba de los productos como de maquinaria, así que yo creo que si usted viene con 40 dólares va a poderse llevar los airups, una harinita, una levadura y para que usted prepare en casa guaguas, panes, entre otras cosas. Así que, chicos, yo me despido, volvemos a estudios y más adelante podemos ver cómo terminan los productos. Así que no se despegue de la pantalla de Estos de Ecuador. Bueno, Manu, muchas gracias, qué bonito, le hemos traído un poquito de dulzura hasta su pantalla, Expo Suite. Más tarde, en unos minutitos más, estaremos nuevamente convocando a nuestra Manu Bedón para que nos traiga más información. Mientras tanto, le había contado que nosotros acá en el Noti tenemos diferentes segmentos. Hoy es el momento de los emprendimientos y ya tenemos a nuestras invitadas el día de hoy, así que, Diana, por favor, haga los honores. Usted me dijo que el día de hoy me va a dar un buen tecito. Claro que sí. Bueno, estamos con Alibú, un emprendimiento de té de esta bebida milenaria que, si bien es cierto, es deliciosa y refrescante, también tiene muchos beneficios para nuestra salud. Estamos aquí con Leslie, que nos está acompañando en esta mañana. Bienvenida. Cuéntanos, por favor, cómo empezaron con este emprendimiento. Cómo dijeron queremos empezar, queremos poder crear nuestra marca. Bienvenida. Muchas gracias, Diana. Muchísimas gracias a Estés Ecuador por recibirnos. Bueno, te cuento. Alibú nace hace seis años, justamente estamos de aniversario. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos felices. Y nace de un extrañamiento porque estuvimos lejos del país con mi hermana, hace muchas veces, más de seis años. Y extrañamos, lo que más extrañamos era la familia, esas conversaciones alrededor de una mesa y las frutas del Ecuador que son deliciosas. Y desde este extrañamiento nace Alibú. Cuando volvimos a Ecuador dijimos, ¿por qué no creamos algo con lo que más extrañamos en ese tiempo? Y así creamos Alibú. Y me parece maravilloso porque tú tienes toda la razón. Comentaba que aparte de todos los beneficios que tiene esta bebida, es justamente para sentarse en la mesa con la familia, poder disfrutar de un buen té. Hay diferentes tipos de té que, bueno, serán para diferentes beneficios para el cuerpo. Claro que sí. Nosotros creemos que una infusión es mucho más que una bebida. Una infusión para nosotros es tiempo para compartir, es bienestar. Por eso nuestro lema es bienestar en cada taza. Tenemos infusiones de frutas, que es nuestra línea frutal, que son infusiones comestibles además, que son muy características por eso. Es decir, si yo compro un té de frutos rojos, ahí me vienen todos los frutos rojos y estos frutos yo me los puedo comer en ese momento. Claro que sí. Así como lo ves, ¿está preparada la infusión? ¿Puedo probar? Claro que sí, por favor. Aquí tienes una cucharita. Puedes probar tanto bebiéndote y comiéndote las frutas. Digamos que a la vez se mezcla como un snack saludable también y además de hidratar el cuerpo, también pues lo estás como aprovechando todas las vitaminas y nutrientes que también tienen las frutas. Les comento que está delicioso. Yo creo que el té de frutos rojos siempre ha sido mi favorito y pues este está espectacular. Muchas gracias. Cuéntanos también, ¿por qué Alibú? Me llamaba la atención el nombre. Te cuento, Alibú es la mezcla de dos palabras, Ali de alimento y Bú de bueno, porque nuestro propósito es incentivar un estilo de vida saludable. Sí, muy buen nombre. Vemos que la marca tiene propósito, me parece espectacular y también quisiéramos saber, ¿qué tienes por acá? Porque aparte de té, venden frutas deshidratadas al granel. Sí, nosotros tenemos nuestra tienda virtual y en nuestra tienda virtual van a encontrar tanto nuestras infusiones de frutas, de hierbas y además también pueden comprar y adquirir frutas deshidratadas al granel. Igualmente puedes probarlo si quieres. Son lo bueno del proceso de la deshidratación. En un ratito le llamamos también, sí, ahorita, le llamamos a la Choco para que también venga a probar estas frutas que están deliciosas. Pues venga, Choquito. Claro que sí. ¿Y dónde podemos probar o conseguir estos productos? Ya los pueden encontrar en diferentes cadenas del Ecuador, pero también en nuestra página web, en nuestra Instagram como Alibú Ecuador y en nuestra página web como alibúecuador.com. Ahí pueden adquirir tanto infusiones de frutas, de hierbas, frutas del granel y además accesorios para té. Tengo una pregunta. Las cajas yo veo que tienen un diseño súper especial, no sé si podemos hacer un zoom. ¿Esto de dónde sale? ¿Esto viene con también, no sé, como esa imagen que queremos darle al producto como el espíritu del mismo? Claro que sí. Nace justamente, si se dan cuenta, es de... Natural. Ajá, está primero todas las frutas, ilustraciones de todas las frutas y además animales del Ecuador, porque como te digo, nace de este extrañamiento del Ecuador y aquí en el packaging quisimos dar a conocer toda la flora y la fauna de nuestro hermoso país. Yo te cuento que yo no tomo, en general, te cabe la aclaración, en general no tomo cafecito, más bien tomo muchas infusiones. ¿Una inversión de cuánto necesita la persona para poder llevarse una tacita, uno de estos paquetes que tiene cuántas bolsitas? Tiene cinco, cinco, aquí podemos abrirlo, aquí tengo un abierto, entonces vienen cinco sachets y cada sachet te rinde hasta dos tazas, entonces te rinden hasta diez tazas, hasta un poquito más tal vez, y el costo es de cinco cincuenta en los supermercados. Y ahora estamos con descuentos, nos comentabas. Estamos con el veinte por ciento de descuento en nuestra tienda virtual, eso es importantísimo, porque estamos emocionados de cumplir seis años. ¡Qué lindo! ¡Felicidades! ¡Qué lindo! Y bueno, regresamos con más de este emprendimiento, Choco. Sí, y luego regresamos para que usted pueda conocer cuáles son los artículos, por ejemplo, de bolsitas de té que usted podría utilizar. Estas cositas son buenísimas porque usted en su casita le llena de tecito, le remojen el agua y listo, a tomar un buen té. Así que salud, señoras y señores, nos vamos a una pausa, volvemos enseguida a este de Ecuador. ¡Eso, señoras y señores, ya estamos al aire, ya estamos de regreso! Nosotros, como siempre, con una sonrisa en los labios, yo le agradezco porque sin duda algún Ecuador TV no sería lo mismo si es que usted no nos permitiera llegar hasta su hogar todas las mañanas. Quizás está desayunando, tal vez está listando para ir a su trabajo, posiblemente tiene a los peques en casa y está arreglando su hogar. ¿Sabe qué? Así que nosotros le decimos gracias por permitirnos acompañarle día a día, desde las 8 y cuarto hasta las 9 de la mañana. Desde hace rato ya casi vamos a cumplir un año. ¡Guau! En noviembre cumplimos un año, qué rico, ¿no es cierto? Eso, esto es de Ecuador y hasta donde usted se encuentre nosotros somos felices de acompañarlos. Les cuento que tenemos una buena noticia, una noticia de esas que nos gusta compartir, así que presten mucha atención porque los cuidados paliativos son de esos imprescindibles en el desarrollo de la medicina. Este acompañamiento íntimo entre paciente y doctor que ayuda a disminuir el dolor, entre otras cosas. Pero bueno, ahora el Ecuador se está tomando este apartado muy en serio y legisla a su favor. ¿De qué le estoy hablando? Veamos. La calidad de los cuidados paliativos a pacientes con enfermedades terminales es sin duda una muestra de la importancia que el Estado le da a sus ciudadanos. Y el Ecuador es hoy un ejemplo de buenas prácticas. Más aún cuando por unanimidad la Asamblea aprobó la ley que pone como prioridad el cuidado de los pacientes con sufrimiento grave, que en el Ecuador llegan a más o menos 45 mil personas. Esta es una medicina muy holística, donde es el área donde tal vez tratamos más el aspecto no solamente físico, sino el aspecto desde el punto de vista emocional y espiritual, que muchas veces nos cuesta tratar en un paciente que está con una enfermedad avanzada o que puede estar al final de la vida. Entonces hoy el proyecto está listo para ser aprobado y pronto ser publicado en el registro oficial, de tal manera que pueda ser ejecutado en el menor tiempo posible. El ahorro está demostrado que el ahorro a nivel público representa entre un 45 y un 50% de lo que se gasta de salud para lo que son los gobiernos de Estado. La política pública entonces transformándose en legislación en un tema tan sensible y trascendental como los cuidados paliativos. Bueno, ya lo sabemos entonces, gracias Arturo por esa nota tan sensacional y por la importancia de estos cuidados paliativos, sobre todo en el desarrollo y en el avance de la salud de los pacientes en conjunto con nuestros médicos ecuatorianos. Bueno, antes de la siguiente nota, miren, yo les voy a contar algo porque nos están mandando mensajitos. Por acá nos dicen, hola, buenos días, qué bacán el programa, yo soy de Loja, un saludo fuerte y grande. Bueno, de parte de ustedes, para mi querido Loja, que estoy viendo el programa, gracias, gracias, gracias a la familia Poma Palacios. Un abrazote hasta Loja, un besototote, de verdad, muchísimas gracias. Estamos viendo el programa, toda la familia nos dice, a ver, es que así, de eso se trata, ¿no es cierto? Usted no le cambia, usted quédese con nosotros, todavía tenemos más que contarle. Y le tengo otra novedad, ¿sabe de qué le voy a contar? ¿Por qué? El día de hoy le voy a contar que con el objetivo de promover la detención temprana de cáncer de mama, se inauguró un mural en la parroquia de Mindo. Este mural busca crear conciencia mostrando de manera visual y clara los pasos simples, pero vitales para realizarse el autoexamen de mama. Por favor, póngale cuidado porque esto salvará su vida y también la mía. Una pincelada, un dibujo y un mural terminado que busca crear conciencia. Así nace Esperanza Mural, una iniciativa que busca transmitir a las mujeres de Mindo la importancia de conocer su cuerpo y cuidar de su salud. Y esta actividad que ustedes la hicieron, pues realmente me gustó mucho porque estuvimos incluso rodeadas de un grupo de chicas, de jóvenes que llevarían este mensaje a sus hogares y quizás se lo pueda difundir de mejor manera en la comunidad. El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en las mujeres en Ecuador, con un riesgo de 38.2 casos por cada 100 mil mujeres, según el Registro Nacional de Tumores. Por eso, este mural actúa como un recordatorio visual que la detección temprana puede salvar vidas. Me encantó mucho la actividad, es algo muy productivo aquí en nuestra querida parroquia de Mindo, ya que no siempre se dan este tipo de charlas. Los invito a todos, a Mindo, a que vengan a ver el mural y que estén informados sobre esta actividad. El autoexamen, acompañado de chequeos médicos, periódicos y mamografías a partir de los 40 años, es clave para reducir riesgos y detectar a tiempo cualquier anomalía. Con este mural, las mujeres recuerdan que cada día su salud está en sus manos. Bueno, a ver, atención, no solamente en Mindo necesitamos que usted haga conciencia. En todos los rincones del país y del mundo, el cáncer de mama cada vez sigue avanzando y es nuestra responsabilidad poder cuidar también nuestra salud. Y más vale prevenir que lamentar, así que el día de hoy tómese ese autoexamen y de seguro, créame, si por ahí hay alguna anomalía, corra al médico, porque más vale, como ya lo dije, prevenir antes que lamentar, hecho. Ahora, vamos fuera del estudio nuevamente en otros temas, son las 8 de la mañana con 46 minutos y hablábamos de que le habíamos llevado la alternativa a su pantalla de algo dulce, algo delicioso, la feria pastelera, feria suite, ya está abierta las puertas para que nosotros podamos ir, conocer, obviamente degustar y participar de ella. Así que, Manu, por favor, amplíanos un poquito más la nota y veamos qué otras cosas descubrimos por allá. ¿Qué estás haciendo, amiga? Bueno, mis chicos, yo les estoy preparando ese cappuccino. Este es de lavanda, estoy poniendo el syrup de lavanda, aquí ya teníamos listo el shot de cafecito y acá vamos a hacer otro de coco. Entonces, me decía que para este tipo de vaso se pone media oncita y vamos con la leche. Así que, venga, ese negrito, para que vea acá. Yo voy a intentar hacer, ya saben que tienen que ser especializados alguna vez, yo ya intenté hacer en una cafetería, muchísimas gracias a mi asistente. Entonces, es como que el meñadito de la muñequita o algo así. Y bueno, he fracasado completamente en hacer un diseño nuevamente. Pero este es de lavanda. A ver, un corazón ahí, veamos si sale un corazón. Para esto es de Ecuador. ¡Acho! Miren nada más, ahí está el uno. Y bueno, Joseph va a servir el siguiente. Y nos vamos a llevar este cafecito para que usted vea, puede hacer lo mismo. Si usted viene para acá, puede pedirle a Joseph que le prepare uno. ¿Qué tal de rosas? De avellana, de menta, de naranja, de maracuyá. ¿Se imagina un capuchino de naranjilla? Bueno, las combinaciones son infinitas. Así que, por favor, ¿cuál es la técnica de la muñeca? Ya. Lo primero que tenemos que hacer es inclinar el vaso en donde vamos a hacer el vertido. Inclinamos bastante el vaso. Y empezamos el vertido, por favor, permiten aquí. Empezamos el vertido de una manera envolvente. De manera envolvente. Y luego metemos el pico dentro de la superficie del café. Eso. Ha hecho la diferencia. Pero miren, ¿cuál se ve mejor? ¿Por cuál votan ustedes? Ay, yo espero esas votaciones, ¿eh? Espero que me hagan ganar. Y ahora sí, chicos, vamos a darnos una vuelta porque aquí la Expo Suite ya está lista. Ya vemos que está listo el espacio donde van a darse las charlas. Aquí usted va a poder encontrarse un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, mire, estos son los productos que usted va a poder adquirir aquí con descuentos y con premios. Entonces, nos vamos a dar una vueltita por la feria junto a Doris. Mientras ella nos cuenta ahí tras la cámara cuáles son estas charlas que la gente va a poder recibir gratis. Sin tener que ser emprendedor, usted puede ser cualquier persona. Entonces, vámonos a dar una vueltita. Doris, cuéntanos. ¿De qué no se van a tratar hoy? Sí, Manuela. Mira, tenemos de todo un poco. Vamos a poder aprender a hacer galletas para Navidad. Tenemos también pan de masa madre. Algo importantísimo. Acá te van a enseñar cómo utilizar ciertos ingredientes que no le pongas mucha grasa a los panes. Cómo hacer pan, por ejemplo, gluten free, con cereales andinos como lo es, por ejemplo, la cebada, la chía. También vas a encontrar cómo hacer pasteles, la decoración de pasteles que hoy por hoy está tan de moda. ¿En qué horario se van a dar estas charlas? Mira, desde las 11 de la mañana todos los días arrancamos charlas cada hora hasta las 7 de la noche. Nuestra última conferencia es a las 7. Pueden consultar esta agenda de conferencias en nuestra página web, en nuestras redes como arroba Exposuite Ecuador. Y claro, sabemos que hay muchísimas promociones. Entonces, por ejemplo, aquí en Danek, muy buenos días, chicos. Si una persona viene con su emprendimiento a comprar, sabemos que ustedes quieren premiarle a la gente. Entonces, por ejemplo, ¿qué nomás van a tener en este stand? ¿Ustedes en qué se están enfocando? Bueno, nosotros nos enfocamos como Grupo Danek en atender a todos los clientes que tienen panaderías, pastelerías, hoteles, restaurantes y caterings. Y el día de hoy vamos a tener precios especiales por feria. Así que les invitamos que puedan asistir. Vamos a también entregar premios por cada una de sus compras. Y cómo no, también degustar cada uno de nuestros productos que han realizado nuestros técnicos de panificación. ¡Lindísimo! ¡Muchísimas gracias! Vámonos acá que vemos insubos, en cambio. En estos insubos, o sea, los objetos que uno tiene que utilizar para la panadería. Entonces, por ejemplo, vemos aquí que hay batidoras. Hay batidoras, hay platillos, pero además hay una rueda. Entonces, veamos si una de las chicas nos puede contar cómo va a ser la dinámica aquí. Buenos días, Linda. Ayúdame con tu nombre. ¿Cómo estás, Carlos? Da un gusto. De la parte de los pastos en TupoJG. Bueno, cuéntanos, ¿qué insubos tienen ustedes para qué tipo de productos? Tenemos todo para panadería, pastelería, ladería y pizzería. Tenemos desde máquinas hasta todo lo que tiene que ver con glaseados, mermeladas, rellenos, todo, para que puedan preparar todo, todo, todo. ¿Y cuánto sería el descuento en porcentaje versus comprar afuera que en la feria? Tenemos hasta un 30% de descuento en maquinaria. Va a ser todo, todo, una oferta genial e incluso por cada 20 dólares de compras van a poder participar en el sorteo de una batidora de 7 litros, que es la que está arriba. Ah, mi idea. Por cada 20 dólares de compra. Entonces, chicos, los motivo a los emprendedores y a la gente que venga. Así que los esperamos. Aquí vamos a hacer un pequeño brindis con los capuchinos que hemos creado. Veamos qué tal estuvo el sabor. Veamos qué dice Doris. Delicioso. Con sirope delicioso, un cappuccino. ¿De qué sabor te tocó? De vainilla. Era navanda. Ah, no, mira, está parecido. Mis chicos, les esperamos. Mi Choquito, volvemos a estudios contigo con más información. Gracias, mi Manu. Este Manu, mire usted, Manu tiene muchísimos talentos y parece que entonces siendo barista alegría, bastante bien. Qué delicioso, entonces, ya sabe, vaya, vaya y disfrute de esta feria súper sweet. Con esto nos vamos a un corte comercial, pero regresamos enseguida. Quédense dónde está, porque volvemos pronto. Nosotros ya estamos de regreso. Hoy es día jueves a puertas, ya a puertas del fin de semana. Y bueno, usted ya sabe, todos los días tenemos diferentes segmentos aquí en Estes de Ecuador. Hoy es el momento de los emprendedores. ¿Eso qué significa? Que si usted en casa tiene un emprendimiento, también podría ser su espacio. Entonces, no pierda más el tiempo. Mándenos un mensaje 096-870-4424. Invítenos a su emprendimiento o diga, yo quiero ir a Estes de Ecuador y quiero contarle al mundo el emprendimiento tan sensacional que tengo en mente. Ahora, vamos con más noticias, porque de esto también se trata este noticiero. Y es que este sábado 26 de octubre en el Centro Comercial Iñequito se realizará una donación masiva de sangre con el objetivo de conseguir 700 pintas de sangre. No sé si usted sabía, pero por cada pinta se pueden salvar tres vidas. Así que anímese y vamos a salvar más vidas en conjunto. Por cada pinta de sangre se pueden salvar tres vidas. Así lo explica la Cruz Roja Ecuatoriana, que este sábado 26 de octubre busca recolectar 700 pintas. Uno de los primordiales es el hecho de que con tu pinta podemos salvar al menos tres vidas. Esta donatón se llevará a cabo en el Centro Comercial Iñequito, donde todos los donantes podrán recibir una colada morada y una guagua de pan. Uno de los primordiales es el hecho de que con tu pinta podemos salvar al menos tres vidas. En virtud de eso, nosotros hemos visto una oportunidad, ya que se viene el día de difuntos. Jorge Vázquez, el vocero de la Cruz Roja Pichincha, explica que existen varios beneficios. Nosotros tomamos algunos signos vitales, como la presión, temperatura, peso, etcétera, etcétera. Temas que nos podrían ayudar a identificar, de no saberlos, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Pero, ¿cuáles son los requisitos para donar? Primero, tener entre 18 y 65 años de edad. Gozar de buena salud, no haber consumido alcohol las últimas 24 horas, no ir en ayunas, no haberse realizado tatuajes o modificaciones corporales en los últimos 12 meses y cumplir con los lineamientos establecidos en la valoración física. Esta campaña invita especialmente a sumarse a las personas que tienen el tipo de sangre o negativo, es decir, que son donadores universales. Es impresionante cómo nosotros podemos salvar vidas y de verdad que en ese momento, cuando tenemos a esa persona que tanta ayuda necesita, qué importante sería poder saber que tenemos más personas con ese corazón noble y generoso que quieren salvar vidas. Así que, si no lo ha hecho, ya lo sabe. Por favor, esta es una opción para salvar vidas. ¿Qué mejor plan que ese? Ah, ¿no es cierto? Acá ya lo conocemos. Dianita, te pregunto, ¿alguna vez has donado sangre? Sabes que no he tenido la oportunidad, Choco, pero justamente ahora viendo este reportaje me parece muy interesante. Yo creo que tenemos la oportunidad de poder ayudar a más personas. Entonces, seguramente me voy a sumar y también invitamos a todos en sus casas a que se sumen y que ayuden a salvar vidas. Me parece maravilloso. Perfecto, Dianita, muchísimas gracias. Y sí, tomamos esa recomendación. Ahora, yo tengo otra recomendación que tomar y son esas bolsitas de té y esas infusiones que están buenísimas. Sí, definitivamente. Yo les cuento que había probado el té de frutos rojos y me lo sigo disfrutando y estoy aquí junto a Andrea. Mucho gusto. Que, bueno, es la hermana de Leslie, eso les queremos contar también. Es un emprendimiento familiar. Se han unido las dos hermanas para poder crear estas infusiones que tienen varios beneficios para nuestra salud. Andrea, cuéntanos los beneficios que tenemos. Bueno, lo que son las infusiones de frutas, buenos días, primeramente, tienen varios beneficios. Por ejemplo, son desinflamantes, tienen propiedades antioxidantes y son muy buenas para hidratarnos de una manera más divertida, mucho más saludable. Y aparte de eso, yo, bueno, ahora que estaba disfrutando del té de frutos rojos, aparte del sabor delicioso que tiene y de que nos estamos hidratando, también el hecho de comer la fruta, la fibra, nos ayuda un montón con el estómago. Así es, la fibra nos ayuda muchísimo para el estómago, nos ayuda para mejorar y también para, nos ayuda también porque no contiene azúcar, porque también tiene fibra, no contiene azúcar, contiene toda la propiedad de la fruta, las vitaminas. Y es una forma también de que, práctica, de que tú te la puedes llevar a cualquier lado, Dianita, y vas y llevas y la comas, la preparas y la comas. Espectacular. Y bueno, aparte de eso, le siento súper dulce, es decir, todo el dulce sale de la fruta en sí, no le ponen nada. Nada, qué maravilla, imagínense. Solamente son las frutas deshidratadas, no tienen ninguna, ningún químico, no tienen ninguna propiedad extra que pueda dañar nuestro cuerpo, para nada. Es sumamente y 100% natural. Ahora, aparte de las cajitas que tenemos acá, estábamos viendo estas bolsitas que dice mujer, dice respira también, y queríamos saber, ¿esto es solo para mujeres? Sí, esto nos ayuda mucho, fue creado e inspirado en nosotras, basado también en nuestros cólicos menstruales, nos ayuda mucho a aliviar, a desinflamar lo que es el vientre, a que sea más llevadero nuestros días menstruales, Dianita. Ay, qué maravilla. Puedes tomarlo antes y durante, esa es la recomendación. Entonces, Choquito, venga, mira esta maravilla. Oh, por Dios, hermosa. Mucho gusto. ¿Qué tal, qué contiene eso? Este contiene hoja de higo, manzanilla, cedrón, caléndula y canela. Ah, ¿cuánto cuesta? Para esos días difíciles. Esta cuesta 5 con algo. 5,50. Perfecto, con esto entonces nosotros le decimos que tenemos un emprendimiento sensacional, síganlos en redes sociales, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y están con descuento, con el 20% de descuento, entonces anímense y adquieran los productos que están maravillosos. Así que yo escojo uno, usted también hágalo en casa, mañana volvemos con más, hasta pronto. Yo vivo a mi manera.